Gracias, gracias. Lo siento mucho, pero no puedo hacer solo este número. Necesito vuestra colaboración. Si sois tan amables de subir conmigo al escenario... Los cuatro, por favor. Venga. Dale, dale. Ahora no podemos darle al botón rojo. Hola, cariño, ¿cómo estás? Muy bien. Fernando, ¿qué tal? Un placer. Hola, ¿qué tal? Si no os gusta, levantaros y darle al botón rojo. Bueno. Se nos coge muy lejos. A ver, no os quiero tapar, porque... Os voy a dar un globo a cada uno, acorde más o menos con lo que yo puedo creer de quién va a sostener mejor el globo. A ti, Pafadilla, te voy a dar el globo amarillo que tiene los poemas de humor e infantiles. Me encanta. Tu sentido del humor, tu niña interior. Sí, sí, que lo sé, interior y exterior. A ti, Dani, como no te conozco mucho, te saco para todo. Aquí están los globos de todas las temáticas diferentes de amor, humor e infantiles. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo puedes... Mira, lo puedes sujetar así. Póntalo así para el hombro detrás. Ah, vale. Así como más... Ahí, ahí. Ahí está, ahí está bien. Edurne, la bella Edurne, los poemas, evidentemente, de amor para Edurne. No puede ser... Gracias, gracias. Ay. Y Risto. Mira, a mí también me pasa. A mí que me das. A ver. A ti te voy a dar los irreductibles, como tú. Muy bien. Los que no se pueden reducir a dos o tres minutos... Venga, ¿se mantiene recto o no? Tampoco... Sí, este sí. Yo creo que sí, tiene rectitud. Oye, me sorprende que ese tema... Con la edad que tienes, que se mantenga recto. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Bueno, y ahora lo que consiste es confiar que el universo, con vuestra ayuda, va a elegir un poema adecuado para este momento, del que disfrutemos todos. Y, bueno, y que yo me acuerde de él, porque a lo mejor se me ha olvidado alguno. Hay en total aquí 113 creaciones literarias para ser elegidas. Muy bien. Entonces, nada. ¿Qué hacemos? Podéis elegir poema de humor, poema de cualquier temática, poema de amor o irreductible, que si no creo que lo elegáis, porque hay algunos de siete, ocho minutos. Pero una cosa... ¿Qué tenemos que hacer? Pues ese, ese. Elegir un globo. Elegir un globo. Elegir un globo. Lo aplotamos y elegimos uno, ¿verdad? Exactamente. Si al final soy la única que te entiendes. Es la única que sale aquí. ¿Cuál es el color? Un color amarillo, otra mala suerte. A ver. Que levante la mano. A ver, a ver. Que no echen la mano al público, ¿no? Echad una mano. ¿Quién quiere un poema de humor o infantil? Bien. Nadie. Vale. Siguiente. ¿Quién quiere un poema de cualquier temática? ¿Quién quiere un poema de amor? En este hay de todos. Aquí hay de todos, ¿no? Venga, en el de... Multitemático. Venga, multitemático. Multitemático. Sí, multitemático, va. Venga, píxalo, píxalo. Multitemático. Pero es mejor aún así, así. Así, hacia arriba. Encima tengo tu cabeza. Así, así. Oh, qué bonito. Un aplauso, hombre. Qué bonito, tienen flores. No ha salido un bonito, pero bueno. Tienen flores, qué bonito. Y ahí tenéis los poemas, podéis elegir uno. Cualquiera que queráis. Hace una espontánea. He dicho que el público no está. Hay que ver. Oye, un poco de respeto a la gente que está en el escenario. Venga. Tenéis que elegir uno, rápido. Ahí lo tienes. Este mismo. Este poema ha salido. Léelo. Árboles hombres. Árboles hombres de Juan Ramón Jiménez. Muchas gracias. Ya no podemos sentar. Con un fragmento de invierno de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Árboles hombres. Juan Ramón Jiménez Mantecón. Ayer tarde volvía yo con las nubes que entraban bajo los ales, grande ternura redonda entre los troncos, grande ternura redonda entre los troncos constantes, la soledad era inmensa y el silencio inacabable. Me detuve como un árbol y oía hablar a los árboles. El pájaro solo huía de tan secreto paraje, solo yo podía estar entre los troncos finales. Yo no quería volver en mí por miedo de darle disgusto de árbol distinto a los árboles iguales. Los árboles olvidaron de mi forma de hombre errante y con mi forma olvidada oí hablar a los árboles. Me retardé hasta la estrella con vuelo de luz suave. Fui saliéndome a la orilla con la luna ya en el aire. Cuando yo ya me volví había los árboles mirarme. Se daban cuenta de todo y me apenaba dejarles. Y yo les oía hablar con un blando rumor de mí entre el nublado de Nácares. Y cómo desengañarles, cómo decirles que no, que no me hablaran a mí, que yo era solo el pasante. No quería traicionarles. Y ya muy tarde, muy tarde, oí hablarme a los árboles. Todo bueno. Gracias. 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 Gracias.